Bueno, y la mayoría de las alcaldías del país nos rinden cuenta si los mecanismos de consecuencias son muy débiles para enfrentar esta problemática. Esto lo establece un informe presentado por el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, en el que además indican que todavía los ayuntamientos se resisten a la implementación de la carrera municipal. Los grandes retos es el de institucionalizar, hacer regular la rendición de cuentas. No siempre se presenta el informe mensual del alcalde y la alcaldesa para conocimiento y aprobación del Consejo de Regional. Es una oportunidad este estudio, este monitoreo que se presenta, para que cada uno de los ayuntamientos, objeto del monitoreo, 22 en total, puedan tomar las medidas e implementar las mejoras para garantizar la profesionalización en la administración pública. La Auditoría Ciudadana se realizó en unas 22 alcaldías y la misma revela la necesidad de afansar en el cumplimiento del marco normativo, el acceso a la información y la institucionalización de la rendición de cuentas.